Nuevo varapalo para Kiko Rivera e Irene Rosales. Esta madrugada ha muerto el padre de la joven colaboradora de Telecinco, dejando desolada a toda la familia. El consuegro de Isabel Pantoja, que llevaba 16 años luchando contra un tumor cerebral, había empeorado bastante en los últimos meses y se encontraba ingresado en una residencia. Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al 100% de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por 100% por sí misma, pero está con nosotros, contaba ella misma durante su participación en un reality. Según desveló ayer en Sálvame Kiko Matamoros, compañero de la sevillana En Viva la Vid, su estado de salud ya era crítico y su familia se temía a lo peor. Y, hace tan solo unos minutos tanto Irene como Kiko han anunciado, a través de sus redes sociales y sin necesidad de usar las palabras, el fallecimiento del padre de la joven. Mientras que Irene ha compartido una historia en la que vemos simplemente dos estrellas, en referencia a sus padres que se han ido con pocos meses de diferencia, el músico ha colgado una rosa negra con un lazo del mismo color y las siguientes palabras que dejan clara su tristeza y desesperación, puedes terminar ya 2020. Kiko Rivera unido por la muerte de su suegro, ¿puede terminar el 2020 ya? Un golpe durísimo para la nuera de Isabel Pantoja, que el pasado 6 de febrero vivía el inesperado fallecimiento de su madre, Maite Vázquez, auténtico sostén de la familia, a los 54 años de edad. En la última despedida de la querida suegra de Kiko Rivera, vimos por última vez al padre de Irene que, como ella confesaba emocionada, estaba, muy camalito, y no se valía por sí mismo desde que sufrió un accidente de trabajo hace 16 años que le causó un tumor cerebral contra el que luchaba día a día. Desgraciadamente, esta madrugada ha fallecido, dejando desolada a la pareja, que está atravesando por el año más complicado de sus vidas. Ahora las incógnitas se centran en si Isabel Pantoja dejará de lado su orgullo y su guerra con Kiko y acudirá al tanatorio a dar su último adiós al que fue su consuegro y apoyar a Irene y a su hijo en este durísimo momento.